No, no Si, si Recarga El negro culiado, si Negro barca Negro barca El negro motumbo Negro barca Negro motumbo Pastilla Para la Para la No, tómatelas tú Toma esas pastillas Tómatelas tú, claro Acá están acá Están en el baño, Pau En el baño Ya vámonos No, no podemos estar acá con mucha ropa Joker Joker cuidado Vamos a tirar No Ahora hay que subir por acá y hacer la vuelta Cuidado que hay un Joker por acá Ese un Joker Qué bueno va a traerlos por el 3 No sé, no Paukas Ya está anunciado ese Ya, en serio Ese ya está anunciado Está anunciado ya Ahora está abajo un Joker Joker ¿Quién le atrapó un Joker? No, ya lo matamos Mato con el sábado, la Echa más de dos clases en mili con el brazo Oye, nos falta el que se cruza, vale Oye, igual es imposible que uno no se pueda cruzar cuando está disparado Oye, igual es imposible que uno no se pueda cruzar cuando está disparado Oye, igual es imposible que uno no se pueda cruzar cuando está disparado Si, si, pasa el accidente Vamos cabros, rápido Nos quedamos acá Máscara Me usa, máscap partida Más preparación Say, va aSterror alcanza o Alcanza o Vitor He No entiendo el pelito todavía sangrentado Vamos a hacer un lácer Pa' Oye, acá Aquíiec Agarrío Buena Vug Ustedes tentaron Noticia ¿Ya? No, algo con la pila Si Vean Un machete, cuyón Tengo un machete y me voy a echar alguno Es un sable y láser, no se llama machete Bueno, ya sable y láser Ah, ¿un machete? Un machete Tengo un machete Es más sable y láser, no wey Sable y láser, wey ¡Habria un boomer! ¡Habria un boomer, wey! ¡Habria un boomer, wey! ¡Habria un boomer, wey! ¡Hunter! Pero ¿qué? ¡Pero ¿qué? ¡Uhh! ¡Chargen! ¡Sable y láser, sable y láser acá! ¡Uy! ¡Hay otro machete ahí! Sable y láser Bueno, sable y láser, oh, y no es Es el machete Sable y láser ¡Sable y láser! ¡Vuelto a pagarlo eso! ¡Cúbrame, cúbrame! ¡Pistirad! ¡Ya, vamos! ¡Uhh! ¡Uhh! Hay que bajar ¡Cabro! ¡Cabro! Sí, es que estamos cortando cabezas ¡Ah, ya! Ya me aburrimos Ojos disparás Ya, cabro aquí rápido porque Escuche tú, como parece un boomer ahí Justo abajo No, está del frente Oye, nos tira algún espíritu de aquí y nos hace cata ¡Eh! Están disparando ¡Uhh! ¿Quién me atacó? ¿Está ahí? ¡Hunter! Alguien me está haciendo cober Porque me quitan la mitad de la vida ¡Cuidado! ¡No, yo tengo para curarme! ¡No importa! Yo voy a apagar las luces Después salgamos de aquí si esto es lo importante Esto es lo peor que estar acá Vamos a la escalera que estás justo en medio No, el critter aquí no hace cagar ¡Ehhh! ¡No, Pachano! ¡No dispare! ¡Eh! ¡Mirad! ¡¿Dónde disparáis?! De aquí cuidado Pero Max Ten cuidado ¡Cucha su madre este cuerdón! ¡Esperate! ¡Una witch! ¡Una witch loco! Ya, cuídate, caro Si Vámonos por los costados mejor Si, vámonos por los costados, no por el medio Max, culiado, bueno Yo ya veo ¡Noooo! ¡Cucha tu madre! ¿Qué fue? ¡Tupo! ¡Claro! ¿Qué tiene vómito de boomer? Nadie La raja, ya, vamos ¡Activamos todas las alarmas ya! ¿Y si no le dispare ni nada? No se, pero salia que todo esto, ya vamonos, vamonos, vamonos ¡Bomba casera! ¡Max, tira la bomba casera ahora! ¡Max, tira la bomba casera! La pago esta para cagar, cuidado Espérate, la pago se cayó Ya la hice Bueno, ahí se le ha salido Puta, no puedo salir, mi amor Me agarró el joker No, no, no Toma, tómate las pastillas pa Cuidado con las huichas Saludos pastillas Se ha acabado la pala Así que la de ella no Es una raza Estoy enojado ¿De qué me pasan los hueleones? No, no tengo vida, voy a morir, estoy con adrenalina Es lo único que voy a morir ¡Sale, ganchito! ¡Sale, ganchito! ¡Susan rápido! ¡Mierda! ¡Sale, gotiquín! ¡Mueve! Ahí se ha gastado Ahí se ha gastado el láser de acá Vete, la pago está más para la cagar Yo la curo Yo estoy bien No, 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 tíquen Uh, píguenle al detrás, píguenle al detrás Vamos No Ya, júrense a la... a la PAU ¡Te la curo! ¿Te curo? Ya, dale, porfa No, curate, tú y no, vos No tenéis nada No, ya, ahora sí ¡Pistolas! Bueno, voy a vos Te enojado, te enojado, te enojado, te enojado, te enojado Ya, no hay otro, necesito armas ¿Qué pasa, PAU? ¡Vamos, vamos, vamos! Pero esta arma no tienen... Ah, casi ¡Vamos, vamos! ¡Batter! ¡Batter, tío! ¡Y Joker! Y las que se van a pasar por el cementerio Y yo yo, original ¡A ver qué tal weá! ¡No me voy a la mierda, wey! ¡Oh, es frito! Me maté con el saldo de lazo ¡Jeje! ¡Uy, butiquín! ¡Eee! Pégale, Max, Max ¡Uy, mamá! Ya, vale, vamos Vamos con el saldo de lazo No tengo mas botiquín No? ¡Toma la...! Ya tengo mas botiquín Puta, no me agarré ni uno, no me Por allá, Lar Un cícaculi W gonna no veo en tu alfa de envase Headshot Uh, bien, yo aquí Sí, ya lo vi Boomer Tira, hola Vamos, vamos Kogan Otro yo quiero Una lanza granada, ¿quién la quieres? Esto es la Dronron Aquí hay pastillas Para si quieres Vamos, vamos Mierda Cómo, tú culiando eso Oh, salve Vamos a casera Ah, se me ha tardado el fuego Vamos, vamos Estamos a punto de llegar Esto es un punto de llegar ¿Dónde la pago? La pago se le ha tardado Justo ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recargo ¿Dónde está? Esa es usted de una D Recarga Creo que estamos a punto de llegar Ya, Max, quédate adentro por cualquier hue Sí, vamos Acá está Sí, falta que la pago se... Sí, pero falta que la pago Quédense ahí Quédense ahí Ahí está, ahí está el día Sí Ahí está, ahí una... Ahí está, ahí está el día Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos Aquí, chucha ¿Dónde están? Ven Ven, aquí estoy Detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Vamos Vamos bien, vamos bien Vamos Mírales, ¿qué está cierta? No, está dentro del refugio la hueona Está dentro del refugio Está dentro del refugio, está dentro del refugio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Una buena falta Ya, vamos Entremos Max Dale, bien Aprended de nosotros Aprended de nosotros Justo detrás de la pago venían muchos zombies Sí Sí Y venía toda la horda Bueno, ahora vamos a ver la etapa número 4 Y se me volvió a cambiar el PC, güey No importa, le ponemos pox Ahí está Nacar Claro, hizo más daño al tanque Le activo la mesa de esclerio Y le ponemos pox Hasta que la pupa regresa Adiós Reanudamos la partida Ya vamos cabrón Noi